Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sin Fronteras. Droga con valor de unos 8.5 millones de dólares fue asegurada por agentes de la patrulla fronteriza en múltiples incidentes ocurridos a lo largo del Valle del Río Grande. Un comunicado de la agencia dice que uno de estos eventos ocurrió cerca del Río Bravo, en el área de Río Grande City, donde los contrabandistas abandonarían un vehículo con 1.400 libras de marihuana. En esta casa de seguridad, sobre la calle Costa Azul, en Palmview, las autoridades de la patrulla fronteriza encontraron a 31 inmigrantes indocumentados y confiscaron armas. Dan Tirado, vocero de la agencia, dijo que aquí encontraron revólveres, escopetas y carabinas. Los inmigrantes son en su mayoría centroamericanos y serán repatriados a sus países de origen. En Álamo, de esa camioneta blanca pickup, descendieron ayer 15 inmigrantes indocumentados. Todo ocurrió cuando el operador del vehículo fue visto por agentes federales que lo siguieron y se metió entre los matorrales. De la camioneta salieron 15 extranjeros que fueron perseguidos y aprendidos por la patrulla fronteriza. Todos los días, alrededor de mil personas son deportadas de los Estados Unidos y pidiendo revertir esta tendencia, decenas de inmigrantes rezaron ayer al mediodía en el edificio de la Unión del Pueblo Entero en San Juan. El pastor Armando Vera dijo que es injusta la forma en cómo el gobierno del presidente Barack Obama está procediendo, separando a miles de familias. Y en el clima se llegó el miércoles santo que nos espera hoy. Tenemos una temperatura máxima de 76 grados Fahrenheit, que en centígrados son 24 grados. El cielo va a estar parcialmente nublado, con una temperatura mínima por la noche de 63 grados Fahrenheit, 17 en centígrados. ¿Qué nos espera para el jueves santo? Se está terminando la Semana Santa y el clima parece no estar muy agradable. Este jueves la temperatura calienta un poquito, sube a los 86 grados Fahrenheit, que son 30 en centígrados. La noche la vamos a ver este jueves en los 67 grados Fahrenheit, 19 en centígrados. Así que está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.